Hola YouTube, me disgustame que, ¿quién ganará? ¿Y ahí? ¿O? ¿Estón? ¿Toma en YouTube? ¿Te me va a dar un comentario? Por favor, ¿y tú? Por favor, ¿toma en like? ¿Sabe que me es una? ¿Tú que es chico, tu pequeño YouTube? ¿Tú ver qué harás? ¿Quién me ganará? ¿Y ahí? ¿O? ¿Estón? ¿Vale en YouTube? Te veo y te voy. ¿Te voy?